La psoriasis vulgar La psoriasis vulgar es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel, tiene origen hereditario, predisposición genética, afecta la calidad de vida del paciente y es una enfermedad que no tiene cura por su cronicidad. ¿Qué es la psoriasis vulgar? La psoriasis vulgar es una enfermedad crónica de la piel que es muy frecuente a nivel mundial y también en nuestro país. La psoriasis ocupa del 1 al 3%. Se piensa que la relación con el estrés haga o está haciendo que aumente día a día la enfermedad a nivel mundial. ¿Qué es la psoriasis vulgar? Son lesiones en la piel, eritematos escamosas, son escamas engrosadas que se presentan y se unen en forma de placa que se acompaña muchas veces de prurito o escosor. Localizadas en codos, en rodillas, en la región sacra, en cuero cabelludo también se puede presentar, es muy frecuente, zonas inguinales, pliegues axilares y muy frecuente también la psoriasis ungueal. Y otra variedad es la psoriasis palmo plantar. Dentro de las complicaciones que presenta la psoriasis son las sobreinfecciones. Al no estar la piel intacta, al ser una piel que está con la pérdida de la capa que protege y esa sequedad que se presenta en la psoriasis, está predispuesta la piel a presentar infecciones por bacterias que es lo más frecuente. También dentro de las complicaciones de la psoriasis vulgar o tipo de psoriasis tenemos la eritrodermia. La eritrodermia que es la extensión de las lesiones de psoriasis en todo el cuerpo y se acompaña ya de otros síntomas como fiebre, toma del estado general. También tenemos la artritis psoriática que es una complicación que se presenta también en un porcentaje de pacientes. Tenemos también en otros órganos nefropatías, alteraciones ambiovasculares, alteraciones hepáticas también dentro de las complicaciones de la psoriasis. ¡Gracias! ¡Gracias!